¡Viva la energía! ¡Aquí es tuya! Casi tan guapa como yo. ¡Ángela Jí, vencida de los caballeros! ¡Fuerte aplauso para ella! ¡Vamos, vamos! ¡Viva la bola! 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 Fue bonito y sin campanos, con la cariña tu sol. Fue bonito y sin campanos, con la cariña tu sol. Fue bonito y sin campanos, con la cariña tu sol. Fue bonito y sin campanos, con la cariña tu sol. Fue bonito y sin campanos, con la cariña tu sol. Que lo preparamos con mucho cariño.